¿No tiene tarjeta de crédito porque no tiene un historial? Hay dos grandes bancos que emitirán tarjetas de crédito a personas sin historial crediticio. Bienvenidos. Importantes bancos de Estados Unidos, como JP Morgan Chase, Wells Fargo, US Bank Corp y otros están planeando el conceder tarjetas de crédito a clientes sin el reporte de crédito. ¿A qué me refiero con reporte de crédito? Esta es una declaración que contiene toda la información sobre la actividad crediticia. Si usted es buen pagador, mal pagador, se le olvida o no paga a tiempo. En este se encuentra toda nuestra situación económica actual. También está el historial de nuestros pagos y estados de cuenta con los bancos y créditos. Este programa se pondrá en marcha durante este 2021, pero solamente está dirigido a las personas que demuestren ser financieramente responsables. Entonces, ¿cómo los bancos sabrán que usted es elegible si no revisan su reporte de crédito? Bueno, la banca considerará los saldos de las cuentas de las personas a largo plazo, a lo largo del tiempo y sus antecedentes de cheques regresados, de sobregiros, de administrar la cuenta. Por ejemplo, no tener cheques devueltos podría mejorar sus posibilidades de aprobación. Este nuevo plan contrastaría con la estrategia que usualmente emplean los bancos, ya que estos se basan en las puntuaciones y los informes de crédito para determinar si una persona es elegible o no para un préstamo. Esto se utilizaba en Latinoamérica hace muchos años. En general, no suelen tener puntuación de crédito las personas que solo pagan con efectivo, con tarjeta de débito o que tienen poco tiempo viviendo en Estados Unidos. Por consiguiente, según datos oficiales, cerca de 53 millones de adultos no tienen puntuaciones de crédito tradicionales. Según un informe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, los adultos afroamericanos y los latinos tienen más probabilidades de crecer su puntuación de crédito que las personas de test blanca o asiáticos. Pero, ¿qué pasa con las personas que desean obtener un préstamo personal sin un historial de crédito en Estados Unidos? Bueno, dependiendo del prestamista, podrá haber otras opciones para lograr tener un crédito. Algunas de estas variables incluyen recopilar un reporte crediticio con tres cuentas de crédito no tradicionales. Por ejemplo, una cuenta de alquiler de servicios públicos o un seguro de vida. También se puede obtener su historial de crédito por parte de una agencia extranjera independiente de informes de crédito. Y por último, podrá obtener una verificación escrita de prestamistas extranjeros para establecer un historial de crédito. Ahora, volviendo al tema de las tarjetas de crédito, ¿qué podría pasar si usted no las puede pagar? Ya sea en Estados Unidos o cualquier otro país, si usted no paga su tarjeta, comenzará a recibir intereses, multas adicionales, las cuales van generando un incremento en el monto total que se debe pagar. Sin embargo, usted puede seguir utilizando su tarjeta de crédito sin problema alguno. Pero mucho cuidado, porque el monto seguirá aumentando, por lo que tendrá que pagar todo ese dinero que le han prestado de una u otra forma. Si no paga, en ese momento el banco está en su derecho por ley de incautar sus propiedades para poder pagar el embargo. Generalmente, los bancos siempre se ponen en contacto con sus deudores, ya sea por una llamada, mensajes de texto, correo electrónico o una carta física, en donde tendrá que pagar dicho préstamo en poco tiempo. De lo contrario, tendrá que pagar nuevas y altas comisiones e intereses. Ahora, ¿cuál es la ventaja real de tener una tarjeta de crédito? Estados Unidos se caracteriza por ser un país totalmente capitalista, consumista en todos los sentidos. Por lo que tener una tarjeta le permite a usted realizar compras o pagos de forma rápida y sin perder mucho dinero actual lo que posee en este momento. Otra ventaja es que si se le da un buen uso, usted podría pagar sus préstamos puntualmente. De esta manera, el límite que el banco le ofrece seguirá aumentando. Además, con el tiempo y el porcentaje de interés, será mucho más beneficioso para usted. Hasta el momento, unos 10 bancos acordaron intercambiar datos. El JP Morgan Chase, que es uno de los más grandes, por ejemplo, podría aprobar una solicitud de tarjeta de crédito de una persona que tiene una cuenta de depósitos en Wells Fargo, pero no tiene una puntuación de crédito. Personas como nosotros, inmigrantes, abrimos una cuenta, pero no construimos el crédito. También se espera que el JP Morgan Chase sea el primero en utilizar los datos de las cuentas de depósitos para evaluar a los solicitantes de tarjetas de crédito. Tan pronto como este otoño, el banco planearía comenzar a aprobar las solicitudes sobre la base de estas entradas en los otros bancos. Sin embargo, si usted obtiene esta tarjeta de crédito, usted podrá obtener préstamos para automóviles o hipotecas y conseguir el sueño americano construyendo su casa. Recuerde, siempre antes de tener una tarjeta, infórmese de los detalles de su banco para que en un futuro no tenga inconveniente. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video y recuerde, suscríbase a este canal, participe con nosotros, dele un me gusta y recuerde, este canal es suyo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!